Yo soy el que te pasa Yo soy el que te cae en tu banco Yo soy el que te mira en la ventana Yo soy el que la marca la voz Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre dejo Nunca olvido tus defectos, tu ternura, tu alegría, tu hermosura Que siempre lo llevaré Y si mañana no sé que respiendes Y me dices que ya todo terminó Yo usaré todas estas estrellas Y a ellas yo les cantaré Yo soy el que te pasa por las noches Yo soy el que te dice siempre dejo Nunca olvido tus defectos, tu ternura, tu alegría, tu hermosura Que siempre lo llevaré Y si mañana no sé lo que me entiendes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré todas estas estrellas Y a ellas yo les cantaré Y si mañana no sé lo que te pasa por las noches Y si mañana no sé lo que me entiendes Y me dices que ya todo terminó Yo buscaré todas estas estrellas Y a ellas yo les cantaré Sin no sé lo que te pasa por las noches I se te pasa por las noches Más que me interna Yo buscaré todas estas estrellas Gracias por ver el video.